¿Qué es lo que se trata de los problemas de los demás? ...y nuestros espacios y nuestra ubicación geográfica a muchas empresas y no ahora, Cataluña, con anterioridad y en muchas ocasiones porque muchas de las empresas necesitan unas ubicaciones más hacia el sur con vista a los mercados de África y para otro tipo de implantaciones e incluso para la distribución de los productos o de su propia fabricación. Por lo tanto nosotros sí que lo estamos haciendo, lo seguiremos haciendo y en esta coyuntura por supuesto que daríamos la bienvenida a cualquier empresa que por esas o por otras razones quiere instalarse en esta tierra, en este territorio en concreto que tiene una ubicación geográfica, estratégica y privilegiada. Estamos en un cruce de caminos, de autovías y demás. Somos el centro del sur de Madrid a Málaga. Somos un espacio justamente intermedio en la misma puerta de Andalucía y totalmente comunicado con vías férreas y con un próximo tramo ferroviario que llega a la ciudad, a las propias instalaciones de la antigua Santana, que es el espacio que queremos reciclar, que queremos regenerar como espacio de vanguardia tecnológica y con otro uso, pues como se acaba de decir aquí, no solamente en el ámbito de la protección de infraestructuras críticas, lo que es la ciberseguridad, porque es un espacio de futuro, por supuesto, para cualquier ciudad o para cualquier planteamiento o planificación tecnológica de futuro, que es uno de los ejes importantes para nosotros, como es la logística también, por supuesto, por esta ubicación que decía y sobre todo también por el... tenemos puestas las miras para el futuro en el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico es un tema que, lo voy a decir para que la gente me entienda, va a reventar próximamente y queremos que esa explosión sí nos pille en medio, sencillamente y por eso nos estamos preparando y planificando nuestro futuro para eso, en pro de esa movilidad sostenible que se va a implantar en todo el mundo, por absoluta imposición ambiental y conforme se va concienciando la sociedad y, por supuesto, que todas estas instalaciones de Santana, más todos los espacios y todas las infraestructuras y equipamientos que podemos tener en Linares, se los ofrecemos a los empresarios catalanes, por supuesto, pero que venimos haciéndolo, no es porque se haga ahora en esta situación y, por supuesto, pues vamos a tener las puertas abiertas para cualquier iniciativa o cualquier propuesta de implantación como es natural y que, de hecho, ya se ha hecho en algún caso o con alguna firma concreta, pues ya se ha venido haciendo y recientemente. Sí, por supuesto, pero yo no quiero decir así que si no quieren estar en Cataluña puedan venir aquí, no se trata de eso. Aquí es que tenemos unas posibilidades enormes, tenga Cataluña problemas o no, incluso para los gallegos, en ese sentido, y, además, tampoco se puede trasladar una factoría así en cualquier momento y una infraestructura industrial no se puede cambiar así, o se cambiarán sedes sociales, se cambiará el alto staff o el mando o la ubicación de la empresa en tal o cual territorio, pero tampoco se va a producir ni mucho menos un desmantelamiento en ese sentido industrial de Cataluña, porque no creo que den lugar los propios catalanes. Ahora, abiertos estamos, la oferta la tenemos para los catalanes, para los gallegos y para los franceses y para los alemanes y para los chinos, o sea que en ese sentido no vamos a perder comba y aprovecharemos cualquier oportunidad como es lícito, pero siempre desde la elegancia, la cortesía que corresponde y, además, que es que no es por ya elegancia o cortesía, es que los planteamientos, la planificación de una industria, de una empresa, de cualquier iniciativa industrial, no es tan fácil coger y ahora me voy a este sitio o al otro o demás, ¿no? Y son cosas que se producen a medio y largo plazo y en virtud de si interesa o no interesa a esa propia empresa, a esa propia actividad que se genera, una ubicación geográfica en otro lugar. Pero que nosotros, por supuesto, que hacemos un llamamiento a todo el mundo, que es lo que venimos haciendo y estamos con los brazos abiertos a cualquier iniciativa, a cualquier traslado, a cualquier venida de una empresa, porque nosotros tenemos la situación que tenemos, tenemos esa necesidad de reindustrialización y de regenerar ese tejido industrial que ya no nos vale el modelo industrial anterior, el modelo productivo ha cambiado en esta sociedad y lo que tenemos que basarnos es las tecnologías de vanguardia y que eso pueda generar un motor de iniciativa y de economía, de desarrollo económico, de talento, atraído por el conocimiento, la acumulación de talento, el desarrollo del conocimiento y, por supuesto, eso es el motor matriz para otra mano de obra menos cualificada que también es necesaria emplear. Gracias. 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 Gracias.